Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con desdicha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país, y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo el alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve, la vocación de su guerra, fue la raza que de tierra, y la raza que recibe, le dirán al fin que él vive, en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, y presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Muy buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Marcelo Coulon y David Azán están con nosotros esta noche, músicos de Intigimani. Han estado con nosotros días atrás también, semanas atrás, junto a un hombre que tenía 84 años, pero que a la luz de su obra parece que hubiera tenido 200 años. Un tremendo talento, como el de Patricio Mans, que nos dejó este sábado, como decía, los 84 años. Vamos a hablar de la dimensión artística, cultural, musical, hay más canciones también esta noche, pero antes, antes de poder conversar, los invito a que veamos una nota. Patricio Mans nos dejó su música, su talento, su obra a continuo. Con mi espada, mi despelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo, para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Por fortuna, los poetas nunca mueren. La huella imborrable de Patricio Mans permanecerá con el paso de los años, como el reflejo de una herida abierta en la piel de un país que lo condenó al éxito y al destierro, a la vida y también a la muerte. Se limpió las dos manos con mi bandera, y no faltó en mi patria quien aplaudiera. El autor de arriba en la cordillera tenía un espacio asegurado en la memoria de un pueblo que siempre lo consideró suyo. Por lo mismo, la mañana del sábado, y tras 84 años, partió más alto de donde vuelan los cóndores y falleció en compañía de los suyos, frente al vaivén del Océano Pacífico, en Reñac. Hijo de una profesora normalista y un agrónomo, Patricio Mans creció en Nacimiento, una prístina ciudad de la octava región cruzada por el río Vergara y la cordillera de la costa. A los 14 años publicó por primera vez sus poemas en el diario El Colono de Traigén, y durante sus siete décadas de trayectoria artística compuso más de 400 canciones. Escribió una treintena de libros, además de obras de teatro y artículos periodísticos, destacando la entrevista al Chacal de Nago el Toro y la crónica del fusilamiento. Durante los tiempos de la unidad popular, trabajó como periodista junto a Salvador Allende. Se durmió mi vieja con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. A lo largo de su vida se desempeñó en diversos oficios y actividades. Fue capataz de obras, minero del carbón en lota, periodista del diario La Patria de Concepción, vendedor en una farmacia, formador radial en una oficina salitrera en el desierto de Atacama, e incluso se probó como arquero en el primer equipo de la Universidad de Chile. Musicalmente se inició como compositor en 1959, cuando compuso Bandido, canción grabada en Argentina en 1962 por los trovadores del norte, y en Chile por los cuatro cuartos. Pero sin duda fue con Arriba en la Cordillera, de 1965, con la que logró el reconocimiento no solo en Chile, sino que en todo el continente, tras la edición del álbum Entre Mar y Cordillera. Sus letras y canciones lo inmortalizan como uno de los autores más prolíficos de nuestra historia, al mismo nivel de Violeta Parra y Víctor Jara. Tristemente, el Estado nunca le otorgó el Premio Nacional de Música y Literatura, convirtiéndose en su gran pena antes de morir. Durante sus últimos 45 años, Patricio Manza estuvo acompañado junto al amor de su vida y compañera de aventuras, la psicóloga argentina Alejandra Lastra. Ambos se conocieron en 1979 y le dedicó la canción Balada de los Amantes del Camino de Tabernay. Tanto fue su incondicionalidad, que en 2013 se les detectaron cáncer al mismo tiempo, ambos encapsulados, y fueron operados el mismo día y a la misma hora. La muerte de su eterno amor, en septiembre del 2020, fue un dolor que no pudo superar. Durante la dictadura cívico-militar, Patricio Manza debió refugiarse en Cuba y Francia. En La Habana, compuso Cuando me acuerdo de mi país, su primera canción exiliado. Desde Europa y en el exilio, trabajó junto a Intigimani. En la década de los 80, fue vocero para todo el mundo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo mismo, la bandera del Frente estuvo sobre el ataúd de Patricio Manza, en el velorio realizado en el Teatro Nacional, en el centro de Santiago, donde miles de personas se acercaron para darle un último adiós, entonando sus canciones. Hoy sus amigos lo recuerdan y celebran con música y emoción, con risas y lágrimas, porque un grande como Patricio Manza jamás se olvidará. Le llaman el guerrillero de la libertad.